Darío, bueno, vos que estás en Argentina, ¿cómo están viendo también ese tema de Freddy? Porque es noticia mundial, por supuesto. Hola, Daro. Hola, chicas. Hola, Gato. Hola a todos los televidentes ahí del otro lado. Bueno, sí, una noticia durísima, ¿no? Arrancamos el día, podríamos decir, con lo menos inesperado, ¿no? O sea, nadie se iba a esperar una noticia así. Dolió y sigue doliendo lo que vemos en las noticias. Obviamente, mandarle fuerzas a toda la familia, también a las familias y a las personas involucradas. La verdad que cuando pasan estas cosas son desgracias que nadie... Y sí, acá en Argentina también pegó muy fuerte, creo que en el mundo, ¿no? Pero también Rincón es un representante del fútbol americano, no solamente del pueblo colombiano, sino también nos representó futbolísticamente en los mejores años de Colombia, pero también al fútbol sudamericano. Por eso, desearle toda la fuerza del mundo, ojalá se recupere. Y acá, sí, lógicamente se habló mucho en todo el día. Y también la información que llega, porque no llega tanta información. Ustedes también seguramente tienen mucha información de lo que está pasando, o el parte médico seguramente lo vamos a estar dando en un rato. Pero la realidad es que sí, lo que llega es que el pronóstico hasta el momento no era... No tuvo tantos partidos capaz que en el Real Madrid predí, pero es un jugador que estaba repasando la carrera. Por favor, en la cantidad de equipos jugó. O sea, si vos me das esa carrera, te la firmo ahora en este momento que quiero jugar en todos esos equipos. Jugó en el Napoli y con Maradona. Bueno, en el equipo, no, no con Maradona. Jugó Corinthians, Palmeiras. ¿Cuántos equipos triunfó? Un crack total. Jugó bien en Mundiales. Para mí la generación de oro de Colombia fue parte de ese equipo. Y bueno, la verdad que para sacarse el sombrero, veremos en el transcurso de las horas que pasa. Una noticia durísima, durísima y nuevamente es el partido que tiene que ganar un luchador adentro de la cancha y ahora le toca la batalla más difícil. Pero bueno, esperemos que pueda salir de esta situación.